Entre la vega del Guadalquivir y la campiña sevillana... ...viajamos a Mairena del Alcor y el Viso del Alcor. Un paisaje de lomas y colinas en el que seguimos los pasos... ...del famoso arqueólogo y pintor inglés Jorge Bonsor... ...que dejó una importante huella en estas dos localidades. El Castillo de Luna donde Bonsor vivió cerca de 30 años... ...o el yecimiento arqueológico de la Tablá... ...son buena muestra de ellos. Un paseo por sabores y olores envolventes... ...como la naranja amarga ecológica... ...o el exquisito aceite de oliva virgen extra de la zona. Toda una experiencia en plena comarca de los Alcores.